¿Qué es el Congreso de Ciencia Forense? Conducta antisocial a lo largo de la vida y substancias ilegales en relación con la conducta antisocial. Recuerden que participar desde el área de salud mental es muy importante para erradicar estigma. Afortunadamente nuestro sistema ha permitido erradicar el concepto de peligrosidad en las evaluaciones, sobre todo en el sistema penal. Y tenemos que también trabajar para dar acceso a salud mental a aquellas personas privadas de libertad y probablemente modificar algunas de las disyuntivas que tenemos de violaciones de derechos humanos a esta población con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual en nuestro sistema penal. No falten, esperamos contar con su presencia.